Tú juegas a quererme Yo juego a que te creas, que te quiero Buscando una coartada Me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada Tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas, que te creo Escucho tus bobadas Acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Tú juegas a tenerme Yo juego a que te creas, que me tienes Serena y confiada Invento las palabras que te hieren Y no me importa nada Tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas, que me importa Conozco la jugada Conozco la jugada Conozco la jugada Conozco la jugada Por mucho que me empeñe Que digas o que hagas Que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Que rías o que sueñes Que digas o que hagas Y no me importa nada Que por eso que dejes Que vengas o que vayas Que vengas o que vayas Y no me importa nada Que vengas o que vengas Que vengas o que vengas Gracias.